Bueno, como me veo guapo, me he puesto traje y corbata para la ocasión, normalmente salgo así con una camisa. En fin, hago una segunda parte del vídeo, mi despacho va, contándoos alguna cosa más. Vamos a ver, ¿qué os podría decir yo de 22 años de periódico? Bueno, os contaré a lo largo de las próximas semanas un montón de cosas, anécdotas, cosas increíbles. Voy a intentar hacer que sean graciosas, cosas que me han pasado. De hecho, algunas aparecen en la segunda parte de mi autobiografía. Sí, escritor libros, por eso me llamo escritor, tengo tres a la venta, porque luego igual dicen que es un copia-pega. Por cierto, este canal, si alguien lo quiere ver y profundizar, no me muevo más porque tengo aquí la mesa, aunque parezca grande que esto es muy pequeño. Tengo, tenemos, tenéis, un trabajo ingente. Si has llegado por casualidad a este canal, te recomiendo que veas las secciones porque tenemos reportajes. Nunca nos ha pagado ningún ayuntamiento, ni diputación, ni junta, ni nadie. O sea, nadie ha colaborado con este canal. Todo esto que... y tenéis unos reportajes de todas las comarcas de La Bañeza muy buenos. Que los he hecho gratis. O sea, hay gente que me critica. ¡Ay, qué poco haces! Bueno, me critican dos cosas. Primero, que no me ven en los actos. De hecho, este canal surge en estos vídeos, porque como decían que no iba a los sitios, dije, bueno, me voy a grabar a mí mismo. Sí, me grabo a mí mismo. No hay nadie más en el periódico, soy solo yo. Debe ser el único periódico del mundo que lo hace toda una persona. Me llamaban una vez antes de la televisión porque grabé un reportaje de una ocupación aquí en una casa de La Bañeza pidiéndome las imágenes y pensaban que estoy de la cámara y dijeron, no, no hay más. Y bastante que se ha acabado este reportajillo. Si la gente supiera con qué medios trabajamos, valorarían igual más lo que hacemos. Porque con menos medios, menos presupuesto, menos. O sea, que si tú ganas 400 euros al mes, yo lo he hecho por la mitad o por menos. Bueno, este canal se ha hecho todo con cero euros. La cámara está, tal, los viajes, los desplazamientos, fíjate al precio que está el gasoil, por toda la Valverda, por todas las comarcas, a todos los ayuntamientos. Hay habido algún alcalde en algún sitio que me han invitado a comer. Jiménez de Jamuzo, de Jorge, por los pendones. Pero tenéis reportajes de una hora de duración, etcétera, que los he hecho totalmente gratis. O sea, tenéis las justas del Hospital de Órbigo, tenéis la pesca de trucha a mano. O sea, tradiciones de nuestros pueblos, hice hasta informativos, etcétera. No me patrocino nunca nadie. Yo soy malo, por eso no sé, no hay que anunciarse en este periódico ni ayudarle a este. Y todos los vídeos, esto es mejor que no lo veáis. De hecho, hay vídeos que no los ven ni 30 personas. Claro, luego me desanimo. Y luego, hay, haces cosas con poca calidad. Dije, hostia, pues el reportaje de la Valverna, ni Gloria Sierra, ni equipo de investigación. Es un reportaje chapo. Estoy súper orgulloso de los primeros reportajes que hacía yo aquí en este canal. Pero claro, si los hago gratis, no me financia nadie, encima la gente no los ve, pues hay veces que uno se desmoraliza y dice, oh, se me quitan las ganas de hacerlo. Aún así, he seguido adelante, contraviento en marea, porque dices, bueno, no gano nada, pero es que no gananadito, ya me ponen a parir. Y dices, bueno, vale, si me vas a poner a parir, no trabajo. Porque los camioneros trabajaban gratis o a pérdidas, como los ganaderos tirando la leche. O sea, que está el pobre ganadero ordeñando a la vaca a las nueve de la mañana o a las siete de la mañana, hasta las tantas de la noche, y tiene que, produce a pérdidas, ¿no? Yo produzco a pérdidas a veces, pero todavía me insultan. Y me han puesto una reputación, una fama, y dices, bueno, pues ya se me quitan las ganas de producir gratis. Bueno, pero me he desplazado yo por sitios. Al principio era solo para demostrar a la gente que me, que alumnieva por ahí. Anda, que no habréis oído por internet y por Facebook y por redes sociales, que me ponían a mí a parir. Y digo, bueno, pues para demostrar a la gente que yo sí voy a esos sitios, me grabo a mí mismo con la cámara, sí, me grabo a mí mismo con la cámara, sí. No hay, esto no lo ha hecho un equipo de, no, no, lo hace una sola persona y me grabo a mí mismo. Y además una cámara que no tiene visor, ¿eh? Porque, o sea, que no sé lo que grabo hasta que llego y lo edito. Esto es un, bueno, ya, una sorpresa, o sea, una sorpresa, un secreto que os he desvelado. Y han salido reportajes muy buenos de una hora de duración de tradiciones, de cosas que hacen en nuestra comarca. Os recomiendo, mirad a San Jorge y el Dragón de San Esteban de Novales, lo tenéis completo. Por cierto, el reportaje de los carnavales de La Bañeza, varios años, la televisión de la provincia creo que recibía dinero tanto de publicidad de los negocios, y además debía cobrar unas cantidades majas como del ayuntamiento. Porque les grabas en los carnavales. Yo fui varios años, lo hice gratis, no me pagó nadie nada, nadie se me anunció, ni ayuntamiento. Podría haber dicho, mira, al otro le doy 20.000 euros, a ti te doy, yo qué sé, 20. 20 euros. No me ha dado nada. O sea, yo hago un reportaje de una hora de duración, de los carnavales, de los desfiles, entrevisto al alcalde. Pero yo, encima, que lo hago gratis, estoy cuatro horas allí, más otras cuatro de edición, más luego subirlo, etc. Yo era el malo y, por subirlo gratis, vivo a costa de La Bañeza. Otra de las cosas que han dicho de mí. Si oyes las críticas que me han hecho, os habríais suicidado. Bueno, si fuerais vosotros, yo, os habríais suicidado. Porque, vamos, ¿cómo desmoralizar a una persona que tiene iniciativa y hace cosas gratis por los demás? Y encima, muchas veces, para ayudar. Porque muchas de las cosas que he puesto críticas en el periódico, me criticaban que ponía críticas. Digo, yo pongo la crítica porque me ha llamado el vecino de ese negocio. Pero, claro, muchas veces el vecino del negocio no quiere dar la cara y la doy yo. Pero a mí tampoco me afecta que tengas la calle en obras durante un año y no entren a tu establecimiento, bar, negocio, la gente a comprarte. Pero yo voy para allí y te digo, ¿quieres salir en este vídeo? No, no quiero quedar a mal. Entonces, pon lo que quieras. Pon la queja nuestra, pero no me pongas a nosotros. Entonces, el que queda mal soy yo. Yo soy el malo, el pato de la luna. Entonces, yo he quedado mal para la ciocia y los demás quedan de buenos. Y entonces, luego la gente no se me anuncia, ni difunde mis vídeos, ni nada. En fin, cosas que me han pasado. No me alargo más. Hasta aquí la presentación del vídeo de hoy. Muy buenos días.